hola amigos qué tal bienvenidos a una emisión más de calendario deportivo por la pantalla de canal 2 y las redes sociales de soldini tv vamos a la apertura comercial y luego si ya te comento de qué se trata el programa de hoy andina s a líder en distribución cumple 40 años comercializando comestibles bebidas y productos de limpieza marcas de primer nivel y de conveniencia llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas distribuidora andina sociedad anónima casa central batley ordoñes 2.415 rosario sucursales casilda santa fe y paraná asesoramiento y ventas 3 4 1 56 80 100 por retiro en sucursal importantes descuentos y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un calendario deportivo que le quiere mandar un saludo muy especial por los 100 primeros años como les había mandado por supuesto la gente de Esportivo de Álvarez, que el día 30 de agosto pasado así lo cumplieron con una caravana que ustedes ya están viendo imágenes por las calles de la localidad de Álvarez. Es un club que tiene realmente una historia importantísima, no solamente en lo deportivo sino en lo cultural, que ha tenido un desarrollo importantísimo en lo estructural también. Con el camping, con el polideportivo que hace poquito lo inauguraron precisamente el mismo día del centenario y esa gran cena que organizaron junto a los socios simpatizantes y amigos del club que pudieron estar allí presentes en estos 100 años. Así que desde este programa Calendario Deportivo queremos felicitarlos a todos los socios simpatizantes de esta querida institución que es Esportivo de Álvarez por estos 100 primeros años de vida. Así que compartimos esta festividad y hemos tenido la oportunidad también de pasar algunas imágenes de lo que fueron algunos encuentros que han realizado este club precisamente con Liceo en todos estos 30 años de imágenes que hemos podido compartir. Muy bien, vamos ahora a otra parte de este programa, ya nos metemos a lo que es el recuerdo de todas estas imágenes que pudimos realizar durante estos 30 últimos años de la productora de Sondini TV. Vamos a compartir un partido que se realizó en Fisherton, que hacía de local el club Seferino en la categoría 1987, en el año 1995, entre el local que era Seferino contra el club Liceo Argentino en la categoría Afigro. Compartimos estas imágenes y el relato de Marcelo Ortega. Morelli Mayorista, distribuidor de juegos oficiales, presenta... Va a dar comienzo el encuentro, estamos en la categoría 87, donde las cámaras de nuestro momento hicieron presente allá en Fisherton para traer las imágenes de este partido de la categoría 87, donde Liceo está enfrentando a Seferino de la ciudad de Rosario. El equipo de Sondini lo hace con Matías Borgiani en el arco, Ciappello, Neirone, Frattini, Luna, Rossi y López. Mientras que el equipo local, el equipo de Seferino lo está haciendo con Yandrevin, Martín, Melgarejo, Lazo, Ferro, Pechenino y Arianda. Ya está jugando la pelota el equipo local con un ataque que va a parar a las manos del arquero Borgiani. Matías Borgiani. Le va a pegar largo seguramente buscando la potencia ofensiva de Walter Luna. Que salta y no llega, pero avanza el equipo de Liceo. Cortaba por ahí el jugador Martín. Iba a recuperar la pelota su compañero, el número 5, Ferro. Quita Luna, recupera el equipo verde, el equipo de Seferino, pero rechaza allá abajo el jugador Ciappello. Y arranca el equipo de Solini y va a haber un lateral. Viene la jugada en el área, un remate. Qué peligro, la pelota pega en el jugador Martín. Un remate. La pelota va a salir por línea lateral. Vemos un lateral para Seferino. La pelota se va nuevamente, ahora corresponde al equipo de Liceo. Lo va a hacer efectivo el jugador Ciappello. Viene jugando la pelota allá con Rossi. Cuando el árbitro está sancionando un tiro libre para Liceo de Solini. Le va a pegar Rossi, cuidado que hay peligro. Viene la pelota al área, entró un hombre. Gol. Gol. De Liceo. Centro cruzado al área, la pelota rebota en un jugador visitante. Entró por ahí el jugador de Liceo y convierte el tanto de apertura para Liceo. López, autor del gol, Ignacio López. Esto sigue 1 a 0 y arranca el equipo de Liceo. Nuevamente con la pelota el jugador. Qué peligroso este chiquito Luna. Walter Luna, arranca Luna. La pelota se le va a ir larga. Sí señor, saque de meta para el equipo de Seferino. Y arranca ya en el segundo tiempo jugando de contragolpe el equipo de Seferino. Buscando el empate cuando el árbitro está sancionando una infracción. Viene el remate al arco. La pelota rebota en el arquerito. Y Andrévini controla y despeja. Ahí agarra la pelota Neirone. Arranca Neirone. Tiene todo el campo para avanzar. Quiere jugar con su compañero Frattini que pierde. Recupera allá abajo el jugador Chiapelo. Cuando el árbitro anuncia que ha finalizado el primer tiempo. 1 a 0, gana Liceo. Ya estamos en el segundo tiempo. Arranca nuevamente el equipo de Liceo. Que con viento a favor, arranca Luna. Tiene ventajas el equipo visitante. El equipo de Liceo dirigido por Claudio Calabro. Pero por ahí arranca el jugador de Seferino, Melgarejo. Quería jugar con su compañero Ferro. Pero corta allá abajo a Milcar. Chapelo la arranca con Luna. El habilidoso jugador sigue jugando con la pelota. Ya está en campo visitante. Arranca Luna. Por ahí le traba la pelota. El jugador Lazo se va por el lateral. Ahí lateral para Liceo de Solini. Chapelo. Cortaba un jugador local. La pelota se va a ir por... No se fue. La recuperó Luna. Sigue el peligro. Por favor, qué peligro. Un remate. Gol. Gol de Liceo. Una pelota que parecidamente se iba. La pelota la recupera el jugador Luna. Juega para su compañero nuevamente López. Y pone las cosas. Dos para Liceo. Cero para Seferino. Va a venir el tiro de esquina. Seguramente tocarán hacia atrás. Lo veo adelantado el arquero de Liceo. El arquero por Gianni. Viene el centro. Un despeje. Ahí el arquero salta. La pelota se va. Por el... Ahí estaba Borgiani que vio a buscar el remate. Le pega muy fuerte el arquero. Claudio lo calabró. Lo hace adelantar buscando el remate. Ahí está la pelota para Borgiani. Devuelve la pelota con su compañero. Se le va por línea de fondo. Tiro de meta para Seferino. Que pierde 2 a 0. Estamos, como dijimos, en la categoría 87. Tiene el remate de Borgiani que se cae. Ahí la recupera Lazo. Pero va a perder la pelota el equipo local. Es más, el equipo de Liceo va ganando 2 a 0. Y es más en la cancha. Venía jugando la pelota Lazo. Quiere jugar con Ferro, su compañero. Pero corta Milker Chapelo. La pelota la pone para la punta derecha. Y por ahí arranca Frattini. Lateral. Despejaba por ahí Borgiani que está muy adelantado. Viene el remate hacia el arco. Gol. Gol de Liceo. Nuevamente Ignacio López pone las cosas. 3 a 0. Esto ya es goleada. Falta poco para finalizar este partido. Está ganando el equipo de Liceo 3 a 0. Y arranca nuevamente. Y hay 3 contra 1. Qué peligro. Arranca nuevamente Liceo. Pero va a perder la pelota el jugador que quedó lesionado. Era el jugador Chapelo. Ha ingresado Moreno. Cuando el árbitro anuncia que finaliza el partido. Ganó Liceo en la categoría 87. 3 tantos contra 0. Muy bien. Primer corte comercial. Y vamos a tener muchísimas más imágenes para compartir con todos ustedes. Entonces, en el próximo bloque, te anticipo, vamos a tener motociclismo de 50 centímetros cúbicos de los años 90. Corte y ya volvemos. Nuevo espacio Área de la Mujer. Acompañamiento, asesoramiento, capacitación, atención del equipo en situaciones de violencia por motivo de género. Martes, 16 a 19 horas. Viernes, de 8 a 12 horas. Casa de la Cultura. Estanislao López, 1013 Soldini. Comunicate al 341-3357-000. Distribuidora El Chilo, todo para el chacinado. Especias, condimentos, cuchillería nacional e importada. Tablas para corte, discos y cuchillas para picadoras. Regalos empresariales. Distribuidora El Chilo. Constitución 2398, Rosario. Telefono 0341-433-2054. www.elchilo.com Farmacia Longui. Atención personalizada todos los días. PAMI, obras sociales, prestadores, todos los medicamentos y todo lo que necesitas para cosmética personal, lo tenemos a tu disposición. Estamos de turno del 12 al 16 de septiembre. Farmacia Longui. A tu servicio. San Martín 1426 Soldini. Teléfono 490-1413. Ya tenemos habilitada billetera virtual Santa Fe. Consultá por beneficios. La cooperativa fue oficialmente habilitada para funcionar el 28 de septiembre de 1950, dedicada exclusivamente a la prestación del servicio eléctrico. Estamos profundamente comprometidos con el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Seguimos con un propósito firme. Trabajar en el presente, pensando en el futuro. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. Y PAM Salud, medicina prepaga. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832 Soldini, teléfono 490-1026. Bernabé, Chapeyú 1833 Pérez. Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batley y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales, Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 34156 80100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Muy bien, queremos también agradecerle muchas de estas imágenes que tenemos, a lo que fueron esas cámaras de los años 90, 2000, con Pancho Ferracuti, que en la gran mayoría, en el 99% de las imágenes, fue él el que realizó estas tomas, estas imágenes. Y bueno, en este caso, muchas veces los relatos lo hacían los periodistas que teníamos en esos momentos. Y otras, bueno, me tocó a mí hacerla. Pidiéndole disculpas, por supuesto, a los que saben de las cosas. Muy bien, vamos ahora sí a lo que es la novena fecha del año 1995 de esa competencia que se realizaba aquí en la localidad de Soldini de ciclomotores de 50 centímetros cúbicos. Yo los veo correr y realmente digo, qué audaces que eran, porque ir con esas, que eran como bicicletas con motor de 50 centímetros cúbicos, con mucha velocidad, dar vuelta en ese circuito de tierra, aunque lo habían mejorado muchísimo, también era peligroso. Únicamente usaban casco, ningún otro elemento de protección más que ese. Realmente es para recordar y agarrarse un poquito la cabeza de lo poco que tenían por la seguridad en esos momentos. Muy bien, vamos a ver entonces lo que fue esta primera serie de la novena competencia del año 1995. Bien, hoy domingo 24 de septiembre se va a realizar, en momentos más va a comenzar la primera serie, y vamos a dar entonces la grilla de largada de esta primera serie. Ya están tomando ubicación las máquinas para conformar esta primera serie a 12 vueltas, primera serie César San Juan, en la primera fila, Juan José Cacerza, ahí largaron. Aparentemente está en la primera ubicación Juan José Cacerza, dobla aunque tenía la cuerda César San Juan, toma la punta, la máquina de Juan José Cacerza, seguido por César San Juan. Mientras tanto le vamos diciendo cómo estaba integrada la serie, en la segunda, Pablo Cibotto, Carlos Inchaurralde, y en la tercera fila, Jorge Maffini y Raúl San Juan. Se cae, atención, un accidente hubo, entre los dos pilotos que estaban en la punta, la máquina de César San Juan continúa, también hace lo suyo Juan José Cacerza, estaban a muy pocos metros de cumplir la primera vuelta y toma la primera ubicación debido a este accidente que aparentemente no tuvo inconvenientes serios. Pablo Cibotto es la máquina que está en punta, seguido por Jorge Maffini. Tercero está Carlos Inchaurralde, cuarto está César San Juan, quinto está Toni Capelo, sexto Juan José Cacerza, allí seguimos a César San Juan que en plena recta pasa a las dos máquinas que lo estaban, que estaban adelante de él. Está quedando la máquina de Raúl San Juan. A ver que está mucho más lejos el primero y el segundo con respecto al tercero. Vamos a ver cómo se define la situación, esta situación, a ver si lo tapa aparentemente. Raúl San Juan ahí lo deja pasar a Pablo Cibotto. Se le acercó muchísimo. Recordamos que el piloto rezagado es el padre del que está en la segunda ubicación. Allí lo pasa en plena recta César San Juan a Pablo Cibotto. Le decíamos que se le había acercado muchísimo. Allí tuvo un pequeño problema. La máquina de Pablo Cibotto está muy blanda. La pista hoy, de primera serie, hoy muy pocas máquinas, solamente doce. Le marcan última vuelta a César San Juan. También hacen lo suyo con la máquina del segundo y en este caso con el tercero. Vamos a seguir la máquina del puntero. La máquina de César San Juan. La máquina número seis, el rayo plateado. Seguimos muy pocos metros para terminar esta competencia. Vamos a ver si no tiene ningún tipo de problemas en esta curva. La da muy lentamente. Últimos metros, bandera cuadros y ganó esta primera serie César San Juan. Segundo, Pablo Cibotto. Tercero, Juan José Cacerza. Cuarto, Jorge Maffini. Quinto, Carlos Insaurraldi. Sexto y último, Raúl San Juan. En cuanto al comentario del comienzo acerca del tema de seguridad, bueno, han pasado más de 30 años y eso ha mejorado muchísimo. Por eso hoy vemos lo que son las competencias, tanto a nivel local, argentino o extranjeras, los elementos de seguridad que tienen los pilotos que van en las motos. Bueno, en ese momento era solamente un casco, guantes y cualquier ropa servía. Bueno, vamos al último corte comercial y como siempre te recordamos que Soldini TV tiene dos propuestas para ofrecerte. Comenzamos el día martes a las 14 horas con Pasado Presente y la conducción de Eliana Ferracuti. La reiteración, el mismo día martes a partir de las 19 y 30. Nosotros estamos con calendario deportivo en el horario tradicional de las 23 horas. En invierno un poco tarde, ¿no? Pero ahora que ya se está arrimando la primavera, ya es más ameno y a esa hora llegamos realmente muy bien para disfrutar estas imágenes. La reiteración de nuestro programa es el día viernes a las 16 horas por Canal 2. Seguinos también a través de las redes sociales de Soldini TV, soldini.tev.e, si lo querés encontrar, en Facebook, en Instagram y en YouTube. En YouTube, por supuesto, es el canal exclusivo donde podés encontrar todas estas imágenes y también de años atrás de la productora de Soldini TV. Último corte comercial y ya continuamos con más fútbol. Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-5680-100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Avícola Ariel. Pollos frescos siempre. Del frigorífico a tu negocio. Responsabilidad, confianza y atención personalizada. Consultá por patamuslo, filet supremas y congelados, medallones, jamón y queso, espinaca y queso, primavera. Somos representantes de Rebozador Señor Pan. Todo por mayor. Avícola Ariel. Atendido por sus dueños. 341-642-4057. Pérez Santa Fe. No te quedes con las ganas de una buena picada. Señora Picada. Almacén de sabores y delicatessen. Un lugar donde podés encontrar gran variedad de enfriambres y quesos regionales. Picadas Gourmet. Patio Cervecero. Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados para llevar a tu mesa lo mejor de la región. Te llevamos tu pedido a domicilio. Soldini Pérez Álvarez. Señora Picada. Almacén de sabores y delicatessen. Ecuador 251 Soldini Frente a la Escuela Falucho. Pedidos 341-352-6394. Búscanos en Instagram y Facebook. Molinos Indelmec. El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832. Soldini. Teléfono 490-1026. Estudio Contable Doctora Andrea Ferracuti. Asesoramiento Impositivo y Contable. Días de Atención. En Soldini. Lunes a viernes de 16 a 19 horas. Atención personalizada. Miércoles y viernes de 16 a 19 en Estanislao López 1215. Anfa Electricidad. Una empresa familiar dedicada a la venta por mayor y menor de materiales eléctricos, alumbrado público, iluminación y construcción eléctrica de hogares. Estanislao López 188. Soldini. 490-1882. Estamos junto a vos. En cada etapa de tu vida. Cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud. Medicina Prepaga. Curso de manipulación segura y saludable de alimentos. El jueves 1 de septiembre comenzó la primera jornada a cargo de la ingeniera Betiana Caballero. Caballini, responsable de la oficina ASAL de Soldini. Y la Secretaria de Producción y Desarrollo Sustentable de nuestra localidad. Con amplia concurrencia, este curso surge del relevamiento realizado por la Secretaría en conformidad con la gestión comunal. Con el fin de capacitar a comercios de alimentos, establecimientos de producción gastronómica, emprendedores gastronómicos, choferes de vehículos de transporte de alimentos, entre otros. Si trabajas de forma directa o indirecta con alimentos, es muy importante que realices esta capacitación. De esta manera, vas a tener la información y conocimientos necesarios para mantener una correcta higiene con carnet habilitante. La seguridad alimentaria la hacemos entre todos. Muy bien, seguimos con el fútbol, pero ahora vamos con el Club Atlético Alumni. También Alumni tenía categorías juveniles, adolescentes que terminaban de competir en el Club Liceo y pasaban a Alumni para seguir, por supuesto, en lo que eran los torneos de la Rosarina en Primera División. En este caso, vamos a ir a la categoría 1980. Alumni hacía de local frente a Gimnasia y Esgrima en categoría A. Categoría A de Gimnasia y Esgrima. Y vamos a ver muchos goles. A pesar de que Alumni atacó mucho, ya te estoy anticipando algo, no le fue tan bien. Vamos a ver las imágenes. Nos encontramos en la categoría 80, donde el equipo de Alumni está recibiendo al equipo de Gimnasia y Esgrima de Rosario A. Aquí ha dado comienzo este encuentro, apasionante encuentro entre Alumni y Gimnasia y Esgrima, que ya avanza el equipo local. Por ahí arrancaba el jugador número 6, Olmos, perdía, recuperaba el jugador visitante, el árbitro estaba marcando una infracción. Arranca Olmos. Sigue con la pelota el número 6, remató hacia el arco, la pelota se va desviada. Cerca del arco del arquero Miranda. Tiro de esquina. Viene la pelota al área. Saltaba un hombre, un remate, la pelota pegaba en el número 4, detiene el arquero. Y la pelota se va nuevamente al córner, ataca Alumni. Despejaba por ahí el jugador visitante, Baldi. Viene un remate hacia el arco, salía el arquero en falso. No se habló con su compañero y la pelota se fue al córner. Ataca Gimnasia, viene la pelota al área, va a salir el arquero de Solini, se patinó. Qué peligro, se patinó, la recuperaba y el número 11 remata. Rojas que detiene, recupera al jugador número 11. Baldi, viene el remate, gol. Gol. De Gimnasia y esgrima de Rosario. Gol. De Gimnasia y esgrima de Rosario. El jugador número 10, Jauregui. Pone las cosas. Gimnasia 1, Alumni 0. Viene la pelota hacia el arco, lo pegó en el palo. Pegó en el palo, apasionante. Y de vuelta en este partido. Se acaba de salvar Gimnasia que gana por 1 a 0 en este primer tiempo. Arranca el jugador número 8 de Alumni, Porfiri. Perdía la pelota ahí con el jugador número 11, Sanfranco. Arranca Sanfranco. Lo tiene a Jauregui, lo ve por allá al número 8 de Gimnasia que arranca. Qué peligro, se va al número 8, viene el centro. Jauregui, gol. Gol. De Gimnasia y esgrima de Rosario. Jauregui, nuevamente autor de la conquista. Peligroso contra golpe. Define en este primer tiempo y pone las cosas. 2 para Gimnasia, 0 para Alumni. Venía un remate ahí que se acababa de salvar el arco del equipo de la ciudad de Rosario. Remata ahí el número 5 de Alumni. Comunique peligro, viene el tiro. Ataja el arquero Roja. Ataja el arquero Miranda. Miranda, sacando la pelota al córner. El remate del número 5, Tagliarini. Viene el centro, Miranda. Sacan en la línea, el árbitro está marcando. Vamos a ver que está sancionando el árbitro. Había una mano pero a favor del equipo de Rosario. Viene el centro. No llegaba ahí el chiquitín, el número 10, Santillán. Otro centro al área. Despeja, despejala el jugador Valdi. Viene el remate hacia el arco. Gol. Gol. De Alumni de Soldini. Me parece que fue Olmos. Pone las cosas. 2 a 1. Viene el centro hacia el arco. Sacaba Rojas. Venía el contrarremate por ahí del jugador. Naur. Y la pelota se va afuera. Cuando el árbitro indica que ha finalizado el primer tiempo. Gana Gimnasia 2 a 1. Comienza la segunda etapa. Y ya arranca el equipo de Rosario. Por ahí la tenía el número 5, Moriconi. Pierde Moriconi. Recupera el jugador número 10, autor de los dos, Tanto Jauregui. Recuperaba Moriconi. Viene con la pelota, atacando el equipo de Alumni. Buscando el empate. Viene la pelota hacia adentro. Arranca por ahí, Gelatini. Se la tocan. El árbitro está sancionando tiro de esquina. Arranca nuevamente Alumni, que quiere el empate. No llegaba Santillán. Viene el remate hacia el arco. A las manos del arquero Miranda. Martín Miranda. Venía la jugada, el remate. Gol. Gol. De Gimnasia y esgrima de Rosario. No alcanzamos a ver. San Franco, el número 11, el autor del Tanto. 3 a 1, gana Gimnasia. Alumni busca empatar. En la línea, en la línea. Saca al jugador Botti. Venía la pelota hacia el medio de la cancha. Revienta hacia arriba el autor del tercer gol. Y arranca Jauregui. Y arranca Jauregui. Y arranca Jauregui. Y lo tocaron. Lo tocaron. El árbitro hace seguir. 3 a 1, gana Gimnasia. Arranca Alumni. Pierde 3 a 1. Pero domina el juego. De contragolpe lo está ganando el equipo de Gimnasia. Arranca San Franco. No llegaba Rojas San Franco. Taco. Gol. Gol. De Gimnasia y esgrima. En el mejor momento de Alumni. Coloca las cosas. 4 para Gimnasia. 1 para Alumni de Solini. Es más efectivo el equipo visitante. Le han salido todas. Llegó 4 veces. Convirtió 4 goles. El equipo de Alumni ha llegado más veces. Y no ha podido definir. Cuando el árbitro anuncia que ha finalizado este partido. Como siempre agradeciéndole a Marcelo Ortelli. Que fue el encargado de realizar los relatos y comentarios. Para esa temporada. En lo que era nuestro momento. Que se emitía por la pantalla de Canal 2. De TV Cable Pérez. Justamente. Nosotros compartíamos las imágenes. Entre Pérez y Saldina. A través de Telecable Pérez. Muy bien. Vamos a despedirnos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Compartiendo esta media hora de programa. Nos encontramos el próximo martes. A partir de las 23. O el viernes a las 16. Por Canal 2. Seguinos a través de las redes sociales. Ahí también. Podés tener todas estas imágenes. Y también. De programas anteriores. No me falles. El próximo martes 23. Horas. Te espero en Canal 2. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!